El día de hoy vamos a usar a un amiguito que se llama un pepino. Quería que me tomaran unas fotos nada más para sacar a su... ¿Ahí está bien? Pero sí, está todo respetado un poquito. Oye, yo lo miré primero. Pero tú tienes novio. No, yo no tengo novio. Pero tú tienes un chorro. Te van a ver que vas a subir a sus historias. ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Pues el día de hoy vamos a empezar a hacer un videíto. Que espero que les vaya a gustar. Este video se me ocurrió de una bromita que le hice a la Amy. Pero ahorita lo voy a hacer ahorita aquí en la playita. Miren, me vine a la playa. Como pueden ver. Ahorita me vestí como siempre voy al gimnasio. Así. Pero el día de hoy vamos a usar a un amiguito que se llama un pepino. Me lo voy a poner entre la entrepierna. Y vamos a ver qué reacciones captamos con la gente. Espero no hacer enojar a nadie. Miren, la neta, me da mucha vergüenza. Imagínense que sí se les antoje. Con semejante pepinón. Vamos a ver a más de una. O hasta más de uno a ver qué se le antoja. Chequen este video. La neta, les va a encantar. A mí me está gustando mucho. Y es de que todavía no empiezo a grabar. Vamos a tenernos este pepino en la entrepierna. Adiós. 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 solo. De hecho, ando buscando a mi perro que se me escaporita. ¿Se te perdió? Sí. ¿Cómo es tu perrito? Es un husky blanquito, chiquito, no sé. Ahorita lo voy a buscar hasta allá. ¿No lo viste? No, no. ¿No lo vieron? Yo creo que a lo mejor te fue para allá, ¿no? Y no sé. Pero igual si lo llegamos a ver, te avisamos. Ajá. Por cualquier cosa. Sí. ¿Vas a estar por aquí? Sí, de hecho, pues mira. Cuando pasas tu web, sí, si lo encontramos, pues te lo... ¿Sí me haces un favor? Oye, qué abusiva. Mira, les voy a enseñar una foto del perrito y ya este... Yo te conozco. Ay, no. Amabilidad. Mira, es este. No sé si lo vieron. Ah, no. Pero igual vamos a estar caminando por aquí, por si quieres. Si no lo encontramos, pues podemos agarrarlo y te avisamos. Bueno, igual, ¿saben qué? Nada es cierto, no se crean, nada más era un pretexto para hablarles. Ay, mira. ¿A qué casos? A ver, sí nos pasas el rato. No, para hablarles, es que... ¿Qué te la pasé a ti? No sé, está muy guapo, si la verdad quería que me tomaran unas fotos nada más para sacarlas un poquito de plática, no sé. Oye, ¿por qué no se la tomas tú? Tú eres la que tomas. ¿Quién? ¿Quién? Ah, yo mis novios también. Ah, ¿de qué novio? No se preocupen. No, no, no. No, no. Le pregunto a otro. No, no, no. No lo hago. Está jugándola. Ay, no, no, es mentira. Es mentira, no me estás quemando. Ya no me estás quemando. Bueno, pues. Bueno, ¿así con la chamara está bien o me la quito? No, pues quítatela. ¿Sí? ¿Me la cuidas? ¿Sí? ¿Me la cuidas? Sí, obvio, yo te la cuido. Ok. Ay. Ay. ¿Así está bien? ¿Te ha visto? ¿Sí? ¿No? ¿Ustedes me dicen? Sí. A ver, si quieres, ¿es otra pose? Tiene un taquetote, güey, güey. A parecer de tu ex. ¿Cómo que el de mí? A ver, me voy a subir un poquito a la playera. ¿Tú me decías? ¿De qué? ¿Así, no? Ay, no, pero usted me va a ir. Creo que ya está muy grande, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me quito la playera. ¿Ustedes díganme? Sí, no, si quieres. Ponme de la pantalla. Sí, mira, levántate la blusa así, poquito. ¿Seguras? Sí, las camisas y la blusa. A ver, esta playera, esta playera. Sí. Sí, espérame. Va, pero ponte. ¿Más de lado? ¿Más de lado? ¿Cuál es la sienta? Güey, seré muy a posión. ¿Sí? ¿El WhatsApp? ¿Pides uno? ¿Te lo pido? Sí, sí, sí. Ustedes me dicen, en esta no sé posar. A ver, haz como así, no sé. ¿Cómo así? Sí. O levanta la playera poquito, no sé. Sí, levanta la poquito. ¿Me levanta un poquito la playera? Sí. Ah, ok. ¿Cierto? Sí. A ver. ¿Me puedo tomar una foto contigo, amigo? Sí. Sí. ¿Tú me agarras las cosas? ¿Con lentes o sin lentes, amiga? Con lentes. Sí, para que no les reconozcan mis novios. ¿Por qué? Oye, ¿es influencia o algo así? No. Pues... ¿No, mamá, les sigues por aquí? Hago ejercicio, nada más. Igual, sí, no... Pero... No les van... Les féguense más como si... ¿Como si qué? Como si nos conociéramos. ¿Ah, sí? ¿En serio? Oye, pero es que yo sí tengo novia y no me gustaría como... Ah, pero eres un influencer, ¿no? No. ¿Cómo está tu voz más? Ay, sí. Se va. A ver, bueno, ya, quítese pues. Ya, me quito, me quito. Yo quiero una con él. A ver, déjame ver las fotos por lo menos para ver cómo estaba. No, ahorita, ahorita. ¿Segura? Sí, sí. Mira, del otro lado. Así, mira, para que vean que... Así. Quítate la mano, amiga. No, la mano. Así. Como si se conocieran. Abrácese, abrácese. Que tiene novia. Que tiene, pero no está amarrado. Que tiene, pero no está amarrado. Que tiene, pero no está amarrado. Que tiene novia, pero no está casado. Y si estuviera casado, no estuviera amarrado, ¿eh? Ay. Buen punto, pero sí, traté de respetar poquito. Así. No, ¿cuál? Me va a ocurrir. A ver, elige las fotos a los que gustan. Sí. Y no voy a reír la de los... Me tomaron... Es más, ¿qué te pasó en Whatsapp? Sí, mira, pasame tu Whatsapp, sí. A ver. Ah, si quieres escribirla para que... Una paletita, amiga, para que te calles. Para que te enfríes. Para que no, para que mantengas. Es una tonta. No, espérate. Muchacha. Muchacha. Ya estoy sonando. Ah, ok. Ya, 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 ya. Muy bien. Pues, bueno, voy a seguir corriendo. Igual... Están en las fotos si quieres que te tome más así como que corriendo. Oye, no quieres que te... Por mí no hay problema, tenemos tiempo. ¿No quieres que te acompañemos a tu perrito? Ah, dijiste que era mentira, ¿no? Ah, pero a ver, era mentira. Ay, sí, sí. Oye, entonces, si tienes novio, ¿por qué nos...? Porque... Ándale. Sí. A lo mejor que no tienes novia. Exacto. No, sí tengo novia. En serio, eso sí es verdad. Ah. Oye, entonces, ¿vas así corriendo? Sí. ¿Quieres que nos corramos? ¿Contivo? ¿Contivo? Perdón, que corramos. ¿Contivo? Pues... Sí, sí. Comernos, comernos. Comernos. Allá, acá, no sé. Porque yo no desayuné. ¿Tú desayunaste? No, yo tampoco quiero desayunar algo rico. Es que yo llevo dieta y todo eso. De hecho, me falta todavía como una media hora por correr. Pero pues andaba viendo si me tomaron las fotos antes de empezar a sudar. ¿Me aguantan el paso? Sí. Sí, te lo podemos aguantar. Todas las filas de semana vamos a dar a jugar. Sí. Están en traemos dieta. Oye, ¿qué no ves? Ah, pero bueno. Deja, déjale, cuento algo. Sí, pero no te vayas. No te vayas. No te vayas. No, ya, espérate. Oye, yo lo mire. Primero. Pero tú tienes novio. No, yo no tengo novio. Oye, no tengo novio. Viste, tienes un chorro. Te van a... No. Pero que vas a subir estas historias. Te van a decir de ella, ¿viste? No, no, no. Pero yo me tomé primero la foto con él. Aparte, yo se la repegué primero, sí. Oye, ¿qué tal lo sentiste? Ay, está algo bien. Sí, sí. Hay que decir porque... Ahora vamos a preguntarle a ver si quiere ir a comer con nosotros. Ya sabes. ¿Quién quiere? Pues sí, me dice que no, ¿sabes? O sea, un hombre no puede decir que no. Pues mira, es lo que se decide. Ahí. Yo me voy a correr y ya. No, no, ya, ya. Ya, ya, ya. Oye, este... ¿Qué te parece si vamos dos, tres, entonces? Ah, correcto. Si te aguantamos el paso. Y aparte te lo aguantamos. Igual podemos ir a comernos. Exacto. Hay que ir a comer pepinos con chile. ¿No? Sí, mucho. Es como un buen snack, ¿no? Un pepino. Un pepino así, bien verde, no sé. ¿Sabes qué tengo? Un crétano macho con la cheddar. Sí, ¿verdad? Ay, qué rico. Pero así saldrías con nosotras. Pero en plan de amigos, obviamente. Tienes que en plan, o sea, siendo sinceros, sí estás súper guapo. Nos gustaste, la verdad. Nos gustaste a todos. Sí, mucho. Y como te nos acercaste, ¿sabes qué? La verdad es que no tengo perro, pero quiero que nos tomes una foto. Pensamos que querías conocernos más allá. Ah, no, pero es que... Miren, la verdad yo soy bien malísimo para sacarle plática a alguien y prefiero, pues, mentir y tratar de así romper el hielo, ¿no? ¿Para las fotos nada más? No, yo creo que algo querías. No, no. Sí, sí, sí. No, no soy tan así. Se te ve la cara. Sí. Se ve la cara. Y también. Otra cosa. ¿Cómo que otra cosa? Otra cosa. No la entenderías ahorita. No, pues mira, si quieres vamos a correr de una vez, pero vamos a empezar desde allá. No importa. Ah, no, no importa. Hay que agarrar nuestras chanclas, amiga. Ay, sí, ni se me olvidaron. Si quieres, pásame el suéter porque... ¿No te distraí era yo? Sí, ¿verdad? Sí, me van a acompañar a correr, la neta. Sí. Sí, mira, mira, podemos agarrarte al plazo. No me pongo. No hay problema porque tenemos short y de hecho podemos correr así descalzos. Miren, este... Sí. Mojarnos. En la playita, en la playita. Mojarnos. Ah, no. Oigan, chicas. Si tú quieres, otra cosa. Ay, no, no, no. Esa es una bromita que les estoy haciendo. ¿Broma de qué? Sí, miren. No, ¿cuál broma? Mira, eso es un pepino. ¿Y tú que no me te abrazas? No, oigan. ¿Qué mundo está odiando? Oye, no, tú después. No, no. O sea... Tampoco se puede decir que no estoy agraciado, ¿verdad? Pero sí, es una bromita que les estoy haciendo. Oye, pero... Yo soy youtuber, me llamo Máximo. Muchísimo gusto. Pero si tienes novio, novia. No, no tengo novio. ¿Y si quieres salir con nosotras? No, no sé. Podemos ir a comer y conocernos y así, pero... Ay, qué bueno porque no me gusta correr. Ay, mira. Cuéntame la cámara y ya estarías. No me olviden que la vengan porque me van a mirar mismo. Sí, no, va a ser un pretexto para ver cómo la gente se pone con la reacción del pepino y ya. Pero sí, igual si gustan... ¿Por qué haces eso? Pues para captar reacciones de la gente, es una broma chusquita para todos. Ok. Bueno. Igual si gustan, podemos ir a comer y ya vamos todos. ¿A mi teléfono? Sí. Sí. ¿Y tú hiciste también, no? Porque me salí ese perfil. Sí. ¿Cómo dijiste que salías? Me llamo Máximo y está BabyTV en el Instagram. Va. Te lo voy a bloquear ahorita, eh. Cállate. No, sí, te lo voy a bloquear. No, no, no me voy a callar. Jueves. No, desde el miércoles. Desde el miércoles.